La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo viví cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las veras se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo viví cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las veras se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que tan tiempo buena cara Y todo cambiando ¡Ay! No hay que llorar 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 Y no hay que llorar I knew it all When there was doubt I ate it up And spit it out I faced it all And I stood tall And did it my way I laughed, laughed and cried Had my fill My share of loose air And now as tears subside I find it all So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no, 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 no Oh no, 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 not me I ate it in my way My lah My love My probably It's all and I'm divine God ¡Suscríbete al canal!